muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo el steelbook de la película spider-man homecoming una de las mejores películas de spiderman para mí es una edición muy completita así que vamos a mostrar qué es lo que lleva dentro tanto en extras como los contenidos adicionales que encontramos en ella así que sin más comenzamos lo primero como siempre el papel aquí se nos dicen los contenidos de esta edición que es blu-ray más blu-ray de extras en la parte de atrás tenemos todo un blockbuster super heroico la sinopsis todos los extras a spiderman boca abajo tenemos la nota de roten y luego las características técnicas y también en esta parte de abajo tenemos el título spiderman homecoming vamos a ver el steelbook y vamos a empezar con el steelbook aquí lo tenéis como veis viene con este plástico este plástico se retira para sacar el imán un imán que podéis colocar en la nevera con el logotipo la marca de spiderman que lleva en el traje la vamos a poner aquí al lado de chiwi vamos a retirar también el plástico para que sea más fácil mostrar el steelbook aquí tenemos el estilo como veis es el pecho de spiderman se puede decir lo tenemos en la portada aquí venía una pegatina así que mucho cuidado si los que lo compréis para quitar esa pegatina porque se pueden quedar marcas en el lomo tenemos el logo de la película spiderman homecoming no vienen las caritas como nosotros steelbooks de marvel eso se debe a que no es un steelbook de marvel disney sino que lo ha editado sony pictures y luego en la parte trasera del steelbook tenemos la parte trasera del traje de spiderman con su araña más grande vamos a abrir la edición y de forma completa el steelbook queda así como veis es un steelbook que está bastante chulo tanto en la parte delantera como en la parte trasera es como tener un trocito de spiderman de metal damos la vuelta y tenemos las pestañitas y luego los dos huecos para los discos y en el fondo tenemos a spiderman sobre la telaraña ahora vamos a ver qué es lo que contiene tanto las pestañitas como los discos la pestañita es para guardar este cómic de spiderman homecoming aquí lo podemos ver así más o menos por encima no lo vamos a mostrar entero ahí está vamos a guardarlo y luego los discos el primer disco que encontramos es el disco de extras que lo veis aquí es el grafiado con la taquilla del colegio con un grafiti sobre spiderman colocamos y el segundo disco ya es el de la película con el loguito de spiderman que se ha visto el otro disco del grafiti en blanco y negro o gris y negro más bien ahí está pues bien así quedaría el steelbook de spiderman homecoming también se puede poner aquí el imán si queréis que haga más bonito ahora vamos a pasar a ver el menú junto con los audios y los extras que contiene esta edición no Y hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido el Steelbook de la película Spider-Man Homecoming, según el país donde me veas. Y como veis es una edición muy completa, tanto en extras como por el tema del cómic, los dos discos y demás. Además es una edición muy bonita. ¿Qué os parece la película y la edición? Puedes dejarlo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!